¿Qué robaron, Guillermo? A mano armada, sí, en la calle, tengo muchos robos. Pero yo debo tener entre asaltos y robos, más o menos calculado en mi vida, que tengo 41 años, debo tener 30. Así no tengo más, la verdad. Porque una cosa es un asalto, cuando te privan de la libertad y todo lo demás. Pero esto, lo que está pasando ahora acá en Capital, yo le decía recién a otro chico, hoy en día te roban más en Capital que en provincia. ¿Cuánto hace que vivís en esta cuadra, en este barrio? Porque recién repasábamos y vi a tu suegra enfrente, tu hermana. Yo vivo acá en el barrio desde hace 18 años, que hace que estoy casado con mi señora. A los 18 nos casamos y nos vinimos a vivir acá porque ella es de acá del barrio. Cuando uno recorre estas cuadras, en este barrio particularmente, y nos pasa en otros lugares lógicamente también, empezamos a ver, yo contaba recién, cámaras de seguridad, rejas, alarmas, reflectores, todas las medidas que puedas poner para cuidarte. Pero así todo, muchos vecinos salen a contarnos lo que les pasa. Miles de historias, sí, miles de historias. La cámara de seguridad y la alarma y todo lo demás es para reírse nada más, porque vos después mirás el video de cómo te robaron, o cómo lo asesinaron, o cómo lo golpearon. Es para reírse nada más porque no sirve para nada, es gastar plata. ¿Me entendés? Acá lo que falta es la seguridad en serio, que el policía o la chica que es policía haga su trabajo como corresponde. Que dejen el celular, que se dediquen a trabajar como corresponde, que para eso se le paga un sueldo. Ahora, cuando el policía se te ríe, la chica que es policía también se te ríe, porque a mí el año pasado nos robaron acá, éramos 14 personas, 15 adentro de la casa de mi suegra, entraron igual con una chica de la policía mirando el robo. Los pibes, los chorros me dicen, no, olvídate, no tienen bola para entrar, no se van a meter. Y fue así, nos robaron y se fueron.